Bienvenidos al How Halloween Party 2012, en las torres de cotillas a partir de las 6 de la tarde, no te olvides, el profesor de bloques junto a Bruno Chaka en lo clásico una vez más demostrando lo que se sabe hacer, los mejores exponentes de Murcia, junto con los mejores DJs, DJ Valverde, DJ Jimmy, DJ Jimmy, DJ Master y DJ Danger, no te olvides, no se pierdan esto que esto es bacano.